Después del atentado en Miranda, Cauca, donde por cuenta de las disidencias de las FARC falleció un menor de 12 años, hasta el día de hoy el señor Gustavo Petro no se ha referido al hecho ni ha condenado la barbarie. Dicho menor de nombre, Jan Esteban Villafañe, fue despedido por sus amigos y familiares en el día de ayer sin recibir de parte del gobierno nacional alguna voz de aliento o de condolencia. Eso sí, lo llamativo del tema es que el presidente de este país está muy pendiente de lo que sucede en el conflicto palestino-israelí y no ha dudado en condenar los ataques que se suceden en ese país por parte del ejército israelí en contra de la célula criminal de Hamas. Digamos entonces que por ahora y tras los graves sucesos de orden público que están ocurriendo en el Cauca, el señor Gustavo Petro no se ha hecho presente en ese departamento pues se informó que no viajaría a Popayán para ser parte del consejo de seguridad que requiere con urgencia de su presencia. Esta decisión de Petro de no viajar a donde se le requiere con urgencia ha desatado una ola de comentarios negativos en redes sociales. Por ahora, este señor, aunque no está presente en la reunión en la que se deben tomar medidas tras esta ofensiva de las FARC y quien solo gobierna desde la red social X, escribió, abro comillas, la ofensiva contra el Estado Mayor Central en el Cauca es total. A propósito del tema veamos lo que dijo el descarado representante del Pacto Histórico David Racero en el día de ayer en la Comisión Primera de la Cámara, donde le intentó lavar la cara a este nieto gobierno y luego veremos la contundente arremetida del senador del Centro Democrático Hernán Cadavid, quien acusa al gobierno Petro de ser cómplice del terrorismo. No, total rechazo, presidente, desde esta curul. Seguramente, junto a los demás compañeros de todas las bancadas políticas, total y profundo rechazo a las acciones canallas viles que ha cometido el Estado Mayor Central en el Cauca, vaya el Cauca, este fin de semana, que atenta directamente contra... Y si el objetivo militar no hay nada que hacer con ellos en una mesa de diálogo. No hay nada que hacer. Y yo se expreso mi voz, no solamente para rechazar estos actos criminales que son fruto, consecuencia, precisamente de las acciones de presión y que por táctica, por estrategia, este grupo se ve llevado a tener que atacar directamente en los cascos urbanos de los pueblos del Cauca. Y no solamente la rechazamos, sino que exigimos mayor contundencia de la fuerza pública en contra de este grupo delincuencial, porque la sociedad civil debe estar primero en materia de seguridad y de paz. Si siguen atacando a la sociedad civil, el Estado Mayor Central, no hay mesa de diálogo que soporte tal conversación. Así que como miembro del Pacto Histórico, sí pido y exijo a nuestra fuerza pública mayor contundencia. Garantizar la seguridad es un deber constitucional del Gobierno Nacional. Y desde este Congreso no solamente nos solidarizamos con las víctimas del Cauca, con la población civil que ha sido afectada por estos actos bellacos del Estado Mayor Central, sino le pedimos y le solicitamos mayor contundencia a la Fuerza Pública y al Gobierno Nacional. Gracias. Presidente, gracias. El presidente de la República acaba de escribir hace 25 minutos, pues en X, que es donde él gobierna, que la ofensiva contra el Estado Mayor Central en el Cauca es total. No, total es la entrega. Total es la forma como le concedió todo el suroccidente colombiano al terrorismo plenamente. Total es la forma como han venido desarrollándose actos de terrorismo consecutivamente contra esa región y contra la población civil. El país tuvo que haber visto cómo murió un niño en las carreteras del Cauca. ¿Qué dijo el presidente? Lo estamos esperando. Tiene una oportunidad. O se está congraciando con algunos sectores por medio de las redes sociales, o si de verdad lo que quiere es arreciar, como está diciendo, porque esa guerrilla y otras se le tomaron medio país. Levante la mesa de negociación con el Estado Mayor Central, suspenda el cese al fuego bilateral de manera total, no parcial, y muéstrele a Colombia que está del lado por lo menos de un pueblo que votó por él, que lo acompañaron mayoritariamente en el departamento del Cauca y no se siga congraciando con unos sectores que sometiendo a la población por medio del terrorismo han ganado un terreno que ni en su vida habían imaginado que iban a poder lograr. Presidente, Petro, si es verdad que quiere arreciar contra esa guerrilla, levante ya mismo la mesa de negociación con esa guerrilla y termine el cese bilateral de manera total, hágalo francamente y no solamente para la galería que a usted le aplaude. Gracias, presidente.